Hola chicos y chicas, miren, les traigo un nuevo video y una nueva adquisición que hice en el pianguis Miren Es una chica de mucho cabello Muy largo, muy muy largo Como ya alcanzaron a ver aquí, viene articulada Miren, sufrió lo que por lo general sufren las Barbies ¿Ven eso? Mordedura de perro, me imagino Yo no sé por qué a los perros les gusta tanto jugar con ellas ¿Ven? Sus piernas articuladas Brazos articulados ¿Por qué te tapas tu carita? Me da pena que me vean ¿Por qué? ¿Por qué? Dime en qué condiciones estoy Yo que era la bella, la hermosa Sigue siendo bonita No, qué pena Miren, tienen sus manitas articuladas también A ver, tu otra mano No, no, por favor Ah, miren Sí ¿Cómo fue? Muy trágico Muy trágico ¿Por qué trágico? Porque, les cuento la historia Ajá Me agarró un perro Y me puso en su hocico Creí que iba a morir Lo creí, en verdad creí que iba a morir Y Perdí un dedo Lo perdí Ah, pobrecita Sufrí muchas heridas en mi cuerpo Sí, ya estoy viendo Mira aquí Entonces, por eso te sientes áspera Así te agarra uno y siente uno la mugre Sí, no solo es mugre Es baba de perro Me vas a bañar Ajá Sí, te voy a bañar Mira, tienes tu carita bonita Claro Vas a ser nueva aquí Nueva ¿Sabes que yo hago historias de Barbie? ¿Ah, sí? Ajá ¿Pero yo qué personaje puedo hacer? ¿De la bruja? Mírame Mírame Estoy viendo Estoy viendo A ver Puedo hacer contigo dos cosas Dos cosas Tú dime qué quieres que haga No sé ¿A qué te refieres? Ahorita repararte Para que quedes bella desde ahorita O hacer lo clásico que hago En mis historias Te doy un personaje Y sales así No, qué pena Así no, por favor Así no Pero mira, el chiste en la historia es de que Te vamos a transformar Y vas a ser nuevamente bella Creo que no me gusta Creo que no me gusta ¿No? No No ¿No vas a firmar contrato con la compañía? Te daría muchos Muchos papeles No solo una Una historia Saldrías en varias ¿Y la condición es esa Para salir en varias? No tanto así Pero Sería una de ellas Porque como que ahorita Así, así, así Me están llegando las ideas De qué podría Hacer Qué personaje Mira, ve tus rastas Son rastas de plano Creo que me estás convenciendo Pero Así te sirvo ¿Cómo? Mutilada Sin dedo Nadie se va a dar cuenta ¿Qué? ¿Cómo? Ellos nomás van a ver La historia Y Tu Tu personaje ¿Cómo lo interpretes? ¿Sí? Ajá Porque haces saber Que yo soy una chica Muy insegura Ah, ¿cómo? Sí Desde que me pasó eso Ya no tengo seguridad En mí Me siento fea Siento que soy la patita fea Nah ¿Cómo crees? Sí Me siento el patito feo No, no eres fea Sí, mírame Mugrosa Greñuda Y sin dedo Con muchas cicatrices En mí Ah No te sientas así Mira, vamos a empezar ahorita Levanta tu cara No Levántala Así Ajá A ver ¿Puedes levantarla más? Sí Mira Ah Muy bien Así te quiero Mirada alta Siempre ¿Eh? Pero es que las actrices Tuyas son tan bellas Tan hermosas Y yo Ay, ay, ay La mayoría ha pasado Por lo mismo Que tú No te apures ¿A cuántas he transformado En el proceso? Mira Llegaron a manos De mi hija La mayoría Y quedaron como tú O peor Y de ahí las agarro Y las Vuelvo unas estrellas Ah, sí Sí Mira qué rasta Rastas Rastas Son rastas Viles rastas Dame un ejemplo Quiero saber A quién has transformado Mira Transformé a una Que le decían Las greñas Así Las greñas Así paradas Las tenía así Paradas Y luego ¿A quién más? ¿A quién más? A la viejita A la de Que es del año Del Sesenta y Seis Ya Ya la transformé También Pero no No han visto Esa historia A ver Cuando la Termino Porque está En proceso De edición ¿A quién más? Bueno No logré Transformarla A la de Amor De barrio Pero salió Así De greñas Como tú Y peor Toda tatuada Porque mi hija La rayoneó Toda Entonces No te apures Vamos a proseguir Viendo tus Articulaciones Miren sus piernas Piernas articuladas Se puede Se puede hincar Claro A ver Vamos a Ver tus brazos Ah No tienes Mucha apertura Hacia acá ¿Verdad? ¿Cómo? Hacia arriba Hacia atrás Mira Aquí traes Otras mordidas De chucho Chucho Manes Canijos ¿Verdad? Oh sí Me dio duro Lloré mucho Ese día Tu brazo Se articula Se dobla Del codo La mano Muy bien Muy bien Vamos bien De acá Vamos a ver La clásica Que trae Su calzoncito Ya integrado Acá no traes bra No vamos a enseñar Eso Porque no traes bra No No sé ¿Qué es eso? No No sabes Sabes que tengo una Que es Para que no te sientas mal Tengo una Que ha salido De protagónica En varias Que fue mi primer Protagónica Ella Morenita Muy bonita Y tiene un dedo Que a punto Se le va a caer También Ella sufrió Al parecer Mordeduras Y también La conseguí En un Tianguis ¿Eh? Y ella también Al parecer Sufrió eso Oh Sufrimos mucho Las Barbies De eso Ajá ¿Sabes qué voy a hacer Para que te levante El ánimo? No ¿Qué? ¿Qué? Te voy a presentar A un chico ¿Un actor? ¿Uno de tus actores? No 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 es Todavía no ha sido Actor Pero está En proceso De casting Va a hacer casting Oh Se tiene que hacer casting Ajá Oh Entonces Creo que no la voy a hacer Yo creo que me va a tocar De La creada Ajá No 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 Porque mira Aquí las palancas son del productor Y el productor Ya te vio Fachas de protagónica Oh Voy a ser protagónica Ajá ¿Cómo? Sin casting Ajá Oh Vaya Entonces Ya me estoy sintiendo bien Me estoy sintiendo muy hermosa Claro Oh Venga ese chico Venga Bueno No te vayas a asustar con él ¿Eh? ¿Por qué? Es muy atrevido ¿Cómo? Y te advierto para que no te vaya a ilusionar ¿Eh? A todas las chicas les dicen lo mismo Mmm Ya me está cayendo mal Mmm A mí también Desde que lo conocí me cayó mal Acá entrenos No le digan nada Porque también lo quiero para todo Oye ¿Tienes la pierna? Ah Miren Miren Se le mueve la pierna De un lado para otro Puede ser Que camines como patito ¿Verdad? Está bien Esa funcionalidad No la conocía Muy bien Entonces te voy a Entonces voy a tener Mis precauciones con ese chico Sí, cruz, cruz, cruz Eso Vamos por él Bueno, para que soy bueno Para que conozcas a una chica Así que chica Para eso sí soy muy bueno Muy bueno Bueno, 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 bueno Ven chica Oh, mucha greña No la critiques Oh, mucha greña Pero Eres muy linda, ¿eh? ¿En verdad? Ajá ¿En verdad soy linda? Claro Mira esos ojos tan azules Nunca había visto Unos ojos como los tuyos Oh, qué cosas dices, ¿eh? Yo tampoco había visto Unos ojos como los tuyos ¿En verdad? Claro Y esa ceja tuya Y esa ceja tuya Oh ¿Qué labios tienes? Vaya Y tu cabello Qué cabello tan hermoso Oh, ninguna chica Me había dicho todo eso Así de que eres un chico muy guapo, ¿eh? Pues lo que ves ¿Qué es lo que ves? Un chico común y corriente ¿Eh? ¿Cómo? ¿No acababas de decir que Te gustaba casi todo de mí? Sí ¿Y? ¿Cómo que soy un chico común y corriente? Sí Pues no que mis ojos Nunca habías visto unos ojos como los míos Y un cabello tan sexy como el mío Ah Entonces, ¿cómo pasas a decir que soy un común y corriente? Ajá ¿Y tú? Eres tan hermosa a pesar de esas greñas que traes Me gustas ¿A poco? Ajá Pues tú a mí no Y lo que dije Nada más fue Por venganza femenina Así de que retírate ¿Cómo puede ser? Que detrás de esta chica Haya Esa fiera Está bien Sabes que tengo una chica que se parece a Jisoo Es mi novia Oh, pues disfrútala Y tengo una rubia Que ha sido protagónica de varias novelas Historias Y también es mi novia Y también es mi novia Ah, ya ves El video del día de hoy Y espero les haya gustado Espero se suscriban Suscríbete Suscríbanse Bye Y nos vemos pronto en una historia Estoy feliz Estoy feliz Conquisté al chico Coqueto Esa ha levantado mi ego Bravo por mí Bueno, como ya oyeron Hasta aquí llegó el video del día de hoy Y ese ruido es de los vecinos de abajo Bye Suscríbanse No, no, no Gracias.